No transe más conmigo en punto Desde cuando estoy en lugar a la lata junto Oye gente mente del phantom tiene que decir sobre este asunto Agen, agen, agen Diba tranza conmigo, tranza serio A mi háblame claro y deja el misterio Y si tu crees que me vas a intimidar Observa cuando el phantom se empiece a arrebatar Diba tranza conmigo, tranza serio A mi háblame claro y deja el misterio Y si tu crees que me vas a intimidar Observa cuando el phantom ¿Cómo llamar amigo a alguien que ni siquiera te ayuda? Tengo las tres veces que a la cuarta te saluda Te habla en la mañana y en la noche cada dura Él te está chifeando y no cabe la menos dudas Si va a tranza conmigo, tranza serio A mí háblame claro y deja el misterio Y si tú crees que me vas a intimidar Observa cuando el bandan se empieza a arrebatar Si va a tranza conmigo, tranza serio A mí háblame claro y deja el misterio Y si tú crees que me vas a intimidar Observa cuando el bandan Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero faltan todavía Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero faltan todavía Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero Encima de eso, siempre me hablaban de grabación Y nunca de su parte salió una invitación Decían que yo era bueno, que algún día lo mejor Pero nunca me dieron un show Y más que eso, ponen más pretextos Si no quieren ayudarme en mi cara, díganme eso Me tenían como un perrito correteando su hueso Por arriba hay un dios que está viendo todo eso Por eso Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero faltan todavía Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero Yo nunca había visto un robot humano Que tenga ojo, pie, cabeza y mano No creen sobrino, tío, ni hermano Si estás roboteado, yo te meto la mano Encima de eso, siempre me hablaban de grabación Y nunca de su parte salió una invitación Decían que yo era bueno, que algún día lo mejor Pero nunca me dieron un show No, que no Si va a transar conmigo, transa serio A mí háblame claro y deja el misterio Y si tú crees que me vas a intimidar Observa cuando el bantam se empieza a arrebatar Ey, si va a transar conmigo, transa serio A mí háblame claro y deja el misterio Y si tú crees que me vas a intimidar Observa cuando el bantam Encima de eso, siempre me hablaban de grabación Y nunca de su parte salió una invitación Decían que yo era bueno, que algún día lo mejor Pero nunca me dieron un show Y más que eso, ponen más pretextos Si no quieren ayudarme en mi cara, díganme eso Me tenían como un perrito correteando su hueso Pero arriba hay un dios que está viendo todo eso Por eso Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero faltan todavía Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero faltan todavía Dos hipócritas que formen una fila Le pido la cara un par, pero